¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Estamos aquí en un nuevo vídeo de Fortnite y bueno, hoy os traigo una partida ganando con la Bombardera Oscura De hecho son dos partidas que hemos ganado en una hora que llevamos justo desde que ha salido Porque son las 3 ahora mismo cuando estoy grabando, de hecho son las 2.59 exactamente Y bueno, ya hemos hecho dos partidas que hemos ganado y bueno, pues quería subiros una especie de resumen de las partidas Para que veáis esta nueva skin que ha salido, está muy chula y sobre todo el pico está súper guapo como vais a ver He de decir que el pico es como que absorbe almas, por así decirlo, ya que cuanto más matas, ¿vale? Desde la primera kill el pico empieza a brillar, ¿vale? Veréis que en la primera partida lo voy comentando porque no sé muy bien cómo funciona Pero en la segunda partida sí que ya me he dado cuenta de cómo funciona, ¿vale? Básicamente tú vas matando y conforme vas matando el pico brilla más, ¿vale? Los cuernos, por así decirlo, del pico brillan más y brillan más y cuantas más kills más brilla En las dos he hecho 7 kills, así que no sé si llegas a 10 kills pase algo o 15 kills o no sé si tiene una evolución o va a hacer algo No tengo ni idea, ¿vale? Si lo compruebo durante esta noche porque ahora, chicos, ahora mismo estoy en directo en Twitch cuando estáis viendo esto Si vemos que pasa algo más o lo que sea, pues os podéis enterar por ahí, ¿vale? Pasaos por Twitch que lo tenéis en la descripción siempre Y bueno, vamos a estar en directo un buen rato jugando con la bombardera y tal, ¿vale? También vamos a desbloquear la calamidad completa hoy y acabamos de desbloquear también al lobo de color blanco, ¿vale? Ya nos queda nada para desbloquear todo Así que nada, chicos, os dejo con la partida, espero que os guste, de verdad, que la disfrutéis muchísimo Y pues ya sabéis que si es así que reventéis el botón de like Que hoy le estoy subiendo el vídeo nada más salir las skins y son las tanzas de la madrugada Así que espero que os mole, chicos Y nada, nos vemos en la próxima, ¿vale? Un abrazo, reventar ese botón de like a tope y suscribiros si no lo estáis Chao ¿Dónde caemos más o menos? Yo he caído en el edificio grande Yo he caído con viking, ¿eh? Porque está solo allí Ahí con la de tu derecha viking, ¿vale? Que ahora nos juntamos Vale Este es el edificio grande, ¿eh? Toma, rematador Que hijo de puta, que hijo de puta, tío Pero yo estoy muerto, ¿eh? Es que a uno de vida Fue de Dios No, 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 no No hay más Vale Muertos Mira, yo que ya llevo las tres kills Son dos kills Mira cómo brillan los cuernos, ¿eh? Mira, chavales Qué guapo, ¿eh? ¿Se activan las tres kills? A las dos, creo A las dos Igual a una, ¿eh? No lo sé No me da tiempo a... Mínimo O sea A las dos ya está, seguro, 100% Lo que no sé si a las una está Aquí dejo correr el azul, ¿eh? Esta vez voy a llevar táctica Fuente por atrás ¿Qué dices? En puente ¿Te imaginas que haciendo más kills Brilla mejor? ¿Puede ser que brille con más rapidez ahora? No sé, me estoy rayando, ¿eh? Está más rojo, está mucho más rojo ahora Vamos a probarlo, ¿eh? Mierda, no lo he roto Ya, 105 105 Abrirle, abrirle, por favor Abrirle, abrirle ¡Vamos! Le he dado a todos No ha quedado uno Muerto ¡Qué buena esa, hermano! Me he cargado dos, yo Me he cargado dos Y al otro le he dado también, ¿sabes? Están muy altos, ¿eh? Le damos cera, caen A ver, ¿qué? Tú, tú Hostia, a esto hay que tirarlo, ¿eh? Tirarlo, tirarlo, chavales Estoy en ello, estoy en ello Tengo que estar a la derecha Vamos, también Es que si tiró cohetes Dale, lo que va a pasar Te van a bajar, también Hola, adiós ¡Qué bueno, qué bueno! Dios, todos muertos Ni una kill, tío Le he dado un tirito, ¿sabes? Al final Vamos para llegar, ¿eh? Tiene que quedar gente viva, seguro Que estaba abajo ¡Me disparan! Están en la botella de frente No Iván, Iván tiene escar de oro, tío Tengo, tengo escar de oro Y tengo lanzaderas, chicos ¿Qué hacemos? Dale, dale Cuidado Están fuera en verdad, ¿eh? No, no los hacemos, no los hacemos Queda uno, ¿no? ¡Vamos! ¡Pues ya estaría, hermanos! ¡Fácil! Es que el RPG A ver cómo está con 7 kills Parece que brilla más fuerte, ¿no? No estoy seguro ¿Como que absorbe almas o algo, tío? ¿Ha caído alguien? No lo sé Supongo, ¿no? Sí, sí Todavía no ha caído Joder, pues sí que son lentos Vamos, vamos para allá, un bidón ¿Serio? Sí Qué crook En la pelota, ahorita dorada, me gusta Qué crook Sí, la casa que no quisiera hacer daño Es brío ¡Buah, buah, buah, buah! Uno tumbado Rápido, tío Si hubiera ido amarillo Rematao Otro, lo tienes a tu izquierda de la Muli Muli, por ahí va Lo tienes tú también ¡Buah! Le he quitado ciento y pico, ¿eh? Otro en la derecha En la casa de la derecha ¿Ha salto abajo? Árbol, troncos Árbol, troncos Está pasando por detrás, ¿eh? Este pavo Sí, estoy oyendo El Muli tiene uno ¡No, joder! Hermanos Vale, los veo Se están pegando aquí a saco, ¿eh? ¿Ponemos lanzadera o qué? No, no, no Yo es que estoy muy lejos, ¿eh? Se están pegando a saco, ¿eh? Los dos equipos Sí, acaban de matar Puedes poner lanzadera si queréis Acaban de matar Se van a curar, ¿eh? Se van a curar Yo tengo misiles Pero no Estoy lejos Se están curando Hay un tío tumbado ahí Uno tumbado Otro Ahí está No es nada Es cara aquí, ¿eh? Para que Me han disparado a mí Vale, está en Salty Salty Arriba del techo Arriba de este techo, ¿eh? Eh, está aquí Le he dado uno O sea, el pro de su puta caza Le he dado Está muerto, casi Muerto Muerto Queda uno aquí Este no es malo, ¿eh? Tiene que preparar el látigo Muerto Vale Está uno con Viking delante Eh, necesito misiles, ¿eh? Debo llegar Me lo cargaría Vale Un baletazo Tiene que arreglar lo de no poder construir los cejados Sí Eh, chicos, nos quedan cuatro, ¿eh? Ahí hay kits Y echaos ahora de todo lo que tengáis que echar Llevo el franco solo para hacer el desafío, ¿eh? Si no me llevaría el subfusil Pero bueno Subfusil de oro ahí Desperdicio Eh, ¿yo hay minis? Ahí detrás habían minis No Ah, minis, toma Yo llevo 50, gente Toma Toma, tomate tú un 50 y dárselo a él A lo mejor yo dos o algo Dame, dame, dame 50 No, 50 para mí Bueno, tengo otro Toma Vale, yo también Una fuera ¿Cómo? Uno muerto Ahí está tocado Buena Queda uno Si no me guíe Ahí otro tocado Ese está muy tocado ahí Está, está una bala Arriba, eh, chico Vamos No, quería hacer una kill más que la partida de antes Me metió con todos ellos ahí en un cuadrado Mira cómo brilla tú Otra de 7, tío ¿Por qué? ¿Por qué? ¿La otra también o qué? ¿O no puedo subir la otra?